El personal policial escucha ruido en uno de los penales, por lo que se le da cuenta a la superioridad, a la jefatura. Se convoca al 911 para quedar al perímetro externo para poder ingresar. Se hace presente el comisario imprector Marco, el jefe de zona, que es el comisario imprector Peralta, el licente. Y en el momento que abren la primera reja para ingresar al patio y luego al penal, los internos colocan un colchón y prenden fuego. Se convoca a bomberos salvadores, se sofoca el foco iño y se toma la determinación de no ingresar, de hacer un cerco perimetral para evitar una posible fuga. Y se solicita la presencia del personal de la Coordinadora de Trabajo Carcelario. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Lograron ingresar? No, no, no. Lo único que se hizo es darle una hoja para que coloquen su nombre y apellido y den conmociones a dos comisarías donde quieran ser tratados. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se habían producido? ¿Qué es lo que manifestaron? No, manifestaron en el hacinamiento y es una excusa que tienen hecho como para tratar de atrapar algún otro hecho que estaban cometiendo, ¿no es cierto? Puede ser que haya algún hecho de daño, como ser un volquete, digamos. ¿Están esperando en estos momentos a la Coordinadora como la que pueda mediar para descomprimir la situación? Sí, o sea, la situación ya está controlada, digamos. Ellos una vez que venga la Coordinadora le van a entregar el escrito y bueno, de ahí se harán los tratados correspondientes. ¿Cuántas personas hay alojadas? Dieciocho, entonces, no.